La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, recibió este jueves en las oficinas municipales a la directora general de Centros e Infraestructura Educativa del Gobierno de Canarias, Ana Isabel Dorta, a la que ha pedido soluciones a los problemas pendientes en materia educativa generados desde hace ya más de 15 años debido al crecimiento poblacional del municipio y a la poca o nula inversión del gobierno regional tanto en reformas como en construcción de nuevos centros Tras la visita, la directora general acompañada por la concejala de Educación Rita Navarro hizo un recorrido por los centros educativos Tamarán y La Zafra, ambos pendientes de reformas y también le mostró el solar de más de 10.500 metros cuadrados serido por el Ayuntamiento de Educación para la construcción del Centro Integrado de Formación Profesional El Ayuntamiento continúa con su plan de reasfaltado de varias calles del municipio y también de ampliación de aceras Todos estos trabajos están presupuestados en más de 400.000 euros con cargo al Plan de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria Las obras que se llevan a cabo en las calles Benartemi, Covadonga, Extremadura, Paredilla y Obispo Codina se centran en la ampliación de aceras para mejorar la seguridad la canalización de alumbrado de baja tensión, abastecimiento y telecomunicaciones y la realización de vados peatonales Las migraciones en un mundo globalizado es el tema central del quinto seminario sobre investigación sobre el espacio atlántico que se está desarrollando en el municipio de Santa Lucía hasta mañana viernes donde participan científicos y profesores universitarios La actual edición del seminario sobre el mundo atlántico tiene como objetivo analizar los fenómenos migratorios en la actualidad como efecto de la globalización las nuevas tecnologías o las guerras y conflictos El movimiento de personas se ha incrementado Canarias no se queda al margen de este fenómeno pues como región fronteriza ha sido territorio tanto de migrantes como de inmigrantes El programa de este año del seminario incluye una visión a nivel general un recorde histórico de los movimientos migratorios entre Canarias y el Caribe además del análisis del tratado de Schengen cuya incidencia en los movimientos migratorios actuales es determinante además se incluye un taller donde migrantes canarios o residentes en Canarias expondrán su testimonio Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional la población del mundo en los próximos 50, 75 años se multiplica por tres o por cuatro Los recursos del planeta que son limitados harán que necesariamente se tengan que producir movimientos poblacionales además será un dato curioso que según esas previsiones África será la mitad prácticamente de esa población es decir que habrá un crecimiento muy alto durante este siglo de la población africana que la tenemos aquí al lado Canarias no se encuentra al margen de este fenómeno que tiene una dimensión mundial como región fronteriza ha sido y será territorio de migrantes y de inmigrantes Para que se hagan una idea hay diferentes perspectivas desde la que entender o ver o analizar las migraciones Las migraciones es un derecho las personas, los seres humanos tenemos derecho a desplazarnos en busca de un futuro mejor y eso es lo que están haciendo ahora mismo 60 millones de personas Y el alumnado del Instituto de Enseñanza Secundaria de Doctoral lleva desde ayer realizando diferentes representaciones conmemorativas por el 25 de noviembre un trabajo en que se pone de manifiesto las consecuencias de la violencia de género un tema de triste actualidad en los últimos años en este país Y sobre primeros auxilios técnicos y trabajadores del Ayuntamiento de Santa Lucía aprendieron esta semana en este taller técnicas básicas de primeros auxilios y ejercicios de recuperación cardiopulmonar Todo responde a una iniciativa de la Consejalía de Seguridad prevista en su plan de formación municipal Este taller estuvo dirigido a trabajadores del Punto J, Protección Civil y profesores de Educación Física que participan en el proyecto de deporte escolar El curso estuvo certificado por Cruz Roja La agrupación folclórica de Ejeque celebra este sábado en el Teatro Municipal Víctor Jara su 19º aniversario con un espectáculo que llevará por título La música nos une, que tiene como invitados al grupo Moganero Mocán los solistas Manolo Moreno y Aida Moreno al cantautor Pepe Artiles y al músico Alejandro Santana Las entradas para el concierto que dará comienzo a las 9 de la noche y será presentado por Juan Antonio Cabrera del programa de televisión Timples y Carretas se retiran de forma gratuita en el Ateneo Municipal Víctor Jara perdón, en el Ateneo Municipal de Vecindario y en la propia taquilla del Auditorio Municipal Víctor Jara el mismo día de la función ¡Gracias! 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 ¡Gracias!